Pastorcita, ¿se acuerdan de Pastorcita, la que cuida las ovejas? Aquí está, mirenla. ¿Se acuerdan de Pastorcita? ¡Pastorcita! Pastorcita. Voy a escoger un nuevo aquí, escoger un poquito. Ya. Pastorcita perdió sus ovejas, y quien sabe por dónde andarán. No te enfades, que oyeron tus quejas, y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas y ovejas y colas. ¡Gran fiesta darán! Ahí están. Pastorcita se queda dormida, y soñándolas oye balar. Así, ve, se despierta y las llama enseguida. Y engañada se tiende a llorar. No llores, pastora, que niña que llora. Bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando que ha de verlas bien presto, quizás. Y las vio, más de un grito observando. ¡Ah! Que dejaron las colas detrás. ¡Ay, mis ovejitas! Pobres raboncitas. ¿Dónde están mis colas? No las veré más. Ay, despertó y las ovejas se volvieron sin cola, miren. Le falta la cola. Le falta la cola. Pero andando con todo el rebaño, o sea, con todas las ovejas. Otro grito. Una tarde soltó. ¡Ah! La gritona. Cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito, de colas halló. ¡Ah! En el árbol estaban. Secándose al viento. Dos, tres, hasta ciento. Allí, una tras otra, colgadas las dio. Las encontró en el árbol colgadas. Dijo, ¡Ah! Dio un suspiro y un golpe en la frente. Y ensayó cuanto pudo inventar. Miel, costura, variado ingrediente. Para tanto rabón remendarse. Y buscó la colita de cada ovejita. Y al verlas como antes, se puso a bailar. Les pegó la cola todas, miren. Con miel y con agujas y con remiendos y con cosas. Chistorete. ¡Qué chistorete! Chistorete, chistorete. 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 Adiós. Adiós, niñas. Adiós. Adiós, adiós.